Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en Dios mi Salvador, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como la novia que se adorna con sus joyas. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 8 de diciembre, en que estamos festejando a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Así es que con más fe e inmensa alegría vamos a ofrecer nuestra Santa Misa por todas las personas que se han adelantado para que la Virgen María les lleve ante la presencia de su Hijo Jesucristo. ¡Claro que sí! Escribe el nombre de todas las personas que se nos han adelantado en los comentarios. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 97 vamos a responder todos juntos. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado a Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Aleluya, aleluya. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen, el ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, estoy muy contento porque estamos recordando, estamos de fiesta por la Inmaculada Concepción de la Virgen María y esto me trae para mí muchísimos recuerdos, porque allá en mi pueblito, en Queréndaro, Michoacán, rezábamos el rosario casa por casa para la Inmaculada Concepción de la Virgen María, todavía me acuerdo una gran fiesta, un gran júbilo, las familias rezando el rosario y todo el pueblo muy contento porque la Virgen María estaba de fiesta. Y quiero pedirte un favor, Señor, la verdad de mis recuerdos más bonitos son el rezo del Santo Rosario. Ojalá y tú también le des este gran recuerdo a tus nietos, a tus hijos, a todos los niños. Yo sé que no es fácil reunir a la familia o a todo el barrio, pero inténtalo, porque el recuerdo de rezarle a Mamita María es muy bonito. Yo terminé de sacerdote. Imagínate cuántas cosas maravillosas van a elegir tus hijos, tus nietos y todos los niños después de rezar el Santo Rosario. A Mamita María, la verdad es algo muy lindo. Así es que deseo con todo mi corazón que te animes con muchísimo júbilo a rezar con tus niños. Verás que se les va a quedar grabado en el recuerdo de su corazón la alegría de rezarle a Mamita María. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos con las lecturas. En la primera de ellas, San Pablo nos recuerda que nuestro Señor nos creó desde antes de la creación del mundo. Ya estábamos pensados y eso significa que hay un plan para nosotros. Imagínate si desde antes de la creación del mundo nuestro Señor ya había pensado en el Padre Sergio, en Doña Juana, en Doña Ceci, en Don Pedro, en Daniel, en Luis, en Brian, en Jonathan, en Matilde, en Diana, en Elizabeth. ¡Imagínate! Dios ya había pensado en ti. Por lo tanto, hermano y hermana, nada de tristezas, nada de pensar que tu vida no tiene sentido, nada de pensar que todo está perdido porque eso no es cierto. Bien clarito te lo digo, tú eres parte de un plan maravilloso que Dios tiene para la humanidad. Si tú no conoces ese plan, entonces no le eches la culpa a la vida, sino más bien ponte a rezar y dile a Jesús, dile a la Virgen María, ayúdenme, quiero descubrir mi plan de vida, ayúdenme, quiero descubrir para qué estoy en este mundo. Así es que ya sabes, ni te pongas triste y mucho menos te desesperes, mejor pídele ayuda a Dios. También puedes ir con un sacerdote, con una religiosa. Recuerda que nosotros estamos encantados de servirte, estamos encantados de ayudarte. Así es que date la oportunidad y descubre el plan maravilloso, el plan maestro que Jesús tiene para ti. Y en el Santo Evangelio del día de hoy, pues escuchamos la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. El ángel le pide a la Virgencita que se anime a ser la madre de Jesús. Desde luego, no es fácil ser la madre de Dios. Además, la Virgen María era una mujer tímida de un pueblecito. Era pobre y desde luego le daría muchísimo miedo decirle que sí al ángel. Pero fíjate, así lo hizo. Aceptó la invitación del ángel y fue algo maravilloso. Con miedo y todo, la Virgen María aceptó la voluntad de Dios y Dios Padre la ayudó a seguir adelante en esta gran tarea de ser la madre de Jesús. Ojalá y cuando el Señor te pida algo, no te llenes de temor y no pienses, yo no puedo hacerlo, no tengo las capacidades, la inteligencia, la fuerza, la constancia. No pienses nada de eso. Recuerda que cuando nosotros no podemos, el Señor nos acompleta. Así es que cuando el Señor te pida algo, en lugar de decir no puedo, dile como la Virgen María, aquí estoy Señor y estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas, con la plena confianza, que cuando yo no pueda, tú me vas a ayudar. ¡Claro que sí! Y ahora para terminar, hermanito y hermanita, déjame darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca abundantemente. Te mando un abrazo inmenso y te deseo que la gracia, la paz y el poder de Dios estén siempre contigo y con toda tu familia. Bendiciones y que el Señor y la Virgencita te acompañen siempre. ¡Amén! ¡Amén!